¿Por qué el Met Gala es tan noticioso? Justamente lo vamos a hablar con quien es analista y crítico de moda, Manuel Castillo. El Met Gala 2023, además sus particularidades, pues en los próximos minutos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta gente presta atención a esta gala de moda? Manuel, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias Gladys por invitarme. Pues sí, la gala del Met actualmente se hizo como más viral gracias a las redes sociales, pero en realidad siempre ha existido desde los años 50 más o menos aproximadamente y era una gala para recaudar fondos para poder sostener el museo, el Met, básicamente Nueva York y a partir de ahí también el Instituto del Vestido. Cuando entra Ana Wintour por ahí de los 80 es cuando empieza a ser justo que la gala fuera un poco más mediática con celebridades y jet setters y todo este rollo, pero no va a ser como por ahí hasta el 2014, que gracias al internet vamos a empezar a ver que la gala empieza a ser como muy vista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que pues cada año se hace un tema en específico y ese tema en específico en la invitación se dice que se podría vestir uno inspirado en el tema. Pero a partir de hace como cuatro o cinco años, la gente tomó como muy literal estas inspiraciones y empezaron a hacer de repente looks demasiado extravagantes inspirados en los temas que estamos viendo, ¿no? Entonces a partir de ahorita es como se concibe esta Met Gala en donde la moda empieza a ser este referente de alta costura, pero también casi casi una fiesta temática de lo que es la alta moda y el high fashion y las celebridades. Claro, pero al final también por lo que explicas, Manuel, tiene un alto contenido social, ¿no? De una u otra manera apoyar a la industria, también generar reflexión sobre algunos temas que se escogen, sobre los cuales se inspiran, por ejemplo, los participantes, los invitados y los diseñadores, ¿no? Totalmente, porque parecería que de repente es muy lejano porque estamos hablando de marcas de lujo y alta costura y tal, pero también estamos hablando mucho de estas prendas que muchas veces tienen horas atrás de gente y personas y artesanos que se dedican justo a la industria de la moda o diseñadores que han logrado poder llegar a este tipo de esferas o vestir a alguna celebridad. Obviamente también las celebridades, como dices, hay gente que nada más va a posar, hay gente que nada más va a ponerse el vestido, pero hay gente que sí tiene un statement político en donde lo que pretenden es con la ropa hacer justamente estos señalamientos. Por ejemplo, hoy vimos en este Met Gala un look rosa en donde se sabía que el tema de este Met Gala era Karl Lagerfeld y toda su vida que fue un poco contradictoria, ciertas cosas tenía de repente ciertos temas bastante no políticamente correctos y a él no le gustaba el rosa, ¿no? Entonces, una de las presentes fue justamente de rosa chillante y ella es afrodescendiente, entonces la idea es que fuera como esta también política en contra del racismo-clasismo que sufría. También hay otra diseñadora, otra, perdón, actriz, que fue de Schiaparelli. Recordemos que Schiaparelli, por ahí de los años 40, fue enemiguísima de Coco Chanel y entonces ahí se genera también esta idea de, bueno, yo voy, pero de todas formas voy de acuerdo al tema, pero con la diseñadora que va en contra de todos los ideales de lo que sucedía en Chanel y con Karl Lagerfeld. Entonces, también puede haber, lo interesante es que hay posicionamientos políticos, sociales, también hay gente que tiene que ver con diseños que posiblemente no tienen que ver con introducciones de, no sé, arte reciclado, tiene que ver con cosas que son vintage, o también con este uso de las prendas de archivo, que eso habla muchísimo de él, porque es interesante e importante reciclar la ropa sin necesariamente utilizar y rediseñar ropa, que ahorita es un tema muy importante en la historia de la moda, el tratar de no contaminar con el fast fashion y todo eso. Exacto, con la economía verde, como la llaman también. Pero ahí, también lo otro interesante es que es una tribuna donde se da cabida y se permite y se respeta el pensamiento crítico, esa diferencia, esa diversidad, porque el tema, por ejemplo, como decía, pues la celebración era en torno a Karl Lagerfeld, que es un hombre polémico, que definitivamente pudo haber tenido grandes admiradores, pero también, bueno, gente como los que en esta oportunidad, en esa pasarela, en ese desfile, en esa invitación, pues alzaron su voz, como dice, con un color como el rosa, en ese traje. A mí eso me parece tan valioso, que se le permite, no es que se va a censurar, que se pida primero, que los invitados pues digan con qué van y luego hacer un acto de censura inaceptable, todo lo contrario. Entonces también eso es ejemplarizante dentro de lo que cabe. Sí, exacto. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo también, fue un ejemplo muy interesante, el artista Liso, que es una artista que sabemos que es plus size y que ha estado este movimiento de, pues aceptar el cuerpo y justamente contra el discurso de la gordofobia, pues fue con un look inspirado también en Chanel, este de Karl Lagerfeld de los 90, pero la idea también, ella sobre todo ya fue un statement político, porque Karl Lagerfeld sabemos que dentro de las que decía, es que no veía bien a la gente que era plus size, que las modelos no debían de ser así y que la gente, bueno, entre otras muchas cosas que vamos a decir aquí, porque es muy grave, pero lo interesante es que hasta se saca una foto dentro de la cocina del Met Gala con papitas fritas y su vestido Chanel, ahora sí que básicamente, pues haciendo un statement político social sobre los cuerpos y cómo los diseñadores no deben de influir en la estética de la gente, ¿no? Sí, esa pasarela que es la alfombra roja de los Met, por ejemplo, que fue lo más, 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 más controversial de este 2023 y ya con esto cerramos. Sí, perfecto, pues vimos a Jared Leto que llegó disfrazado de Chupet, la gatita más rica de la moda, porque es la heredera universal de Karl Lagerfeld, literal, fue con una botarga de gato y también Doja Cat fue inspirada en esta misma gatita con un vestido de, me parece que era Oscar de la Renta, espectacular, pero de ahí en fuera a rescatar todos los vestidos y trajes de archivo desde Fendi hasta Chanel, que es a donde Karl Lagerfeld estaba, incluido también las supermodelos como Cara de Levín, como Claudia Schiffer, que no pudo asistir, como este Aoki, que también estuvo ahí, de Bon Aoki, y este Naomi Campbell, como las musas de Carla Lagerfeld, que al final también ellas, todas ellas vistieron justo de los grandes diseños. Lo cierto es que el personaje escogido dio para mucho. Sí, 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 hasta pareciera que no, todo el mundo lo esperaba mucho y sí, dio mucha polémica y hasta, pues hasta peluches. Gracias por haber estado con nosotros, querido, por este buen resumen que has hecho, Manuel Castillo, analista y crítico de moda, ¿lo pueden seguir por, Manuel? Por, pues estoy en YouTube, como Manu Styling, también en TikTok, como es Manu Styling 1, y en Instagram como Manu Styling. Cuídate mucho, feliz tarde para ti, y para ustedes también. igual. Gracias por tu colaboración de hoy, además nos ubicaste bastante bien en lo que fue la gala, Met Gala de este 2023. eso es que estamos어�ushantemente con nosotros. más llegan o dependiendo económica, que vamos a hacer la gala, y que vamos a hacer la gala y. también en sempl Seitea, y que vamos a hacer las gala, Gracias.